El tema lleva por nombre, el tema que bautizamos hace un chingo de tiempo como la cumbia de Tommy Jerry y hoy con gusto lo vamos a tocar renovada, corregida y aumentada Bailamos A ritmo de Puebla Pero queremos ver la pista llena, venga la música Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Pero queremos ver la pista llena Venga las brasas longas Tócale que 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 tócale Ay que sabroso Sí Virgencita Llego a Lupe Toque Sars Le Sándar Cuídanos Buenas travesuras Todos me chamaco los noviosos hoy 106 Yablito Shaggy Negros Smiley 106 de corazón Baila Sí Juanito Live En Chacomal Sí Cuando caminas por el Zócalo Del Topa Guerrero Verás una mujer Muy bonita Si caminas para San Antonio Verás en la sesión Más banditas Coñitos por siempre Unidos Cumbermanos Cumbermanos El famoso Pali Loco Nacho Tigre Soylo Pepe Chuy Bendito Choligori Mamut El caballo y el Darwin Manabicho Chabelo Chabelo Buratangue Male Duzo Rorro Sarangón El Topa Guerrero Uyegé Impresente soy Cumbanazo Diamandazo Pala 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 Cachom Dos Sudo como si de veras, verdad Dios Como si de veras trabajara Dos Sudo como tortillera Ja Sabe Que 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 Echale el sabor Del norte a sur Y a veces A veces Inalcanzables Que presentes Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Nueva Quine Nueva La Carabinante de Nueva York Venga para mi chamango Giovanni Anga Disco Móvil Valencia Edwin Ortega Solar Silva Mister Changas Inalcanzable Ulises Ulises Monroy Yoki DJ Nando Estronoma La famosa Jacqueline Evelyn La Yenny La Yenny La Yenny Inalcanzable 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 Lo dices Los que faltaron Lo dice Iván Sánchez Vengan para El coro chingón Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Venga Suave 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 A quien le pide perdón A la virgen su bendición De representar A la mejor organización De todos los tiempos Reines Reinas Amos de la rima Toñitos por siempre Tres Napa Guerrero El Tito Marti Loco Tuso Pepe Chuy Narwin Padrecino Ocos y Sparky Dario de Bicho Chameno y Poco Norinamut Montas y Gordo Metichano Calaco Cagua Cacamayo Lonchi Ahí está toda la UDG Perza Huevo Pumalazo perra Pala Pala Hoy nos acompañan Publicadores en tranzas Solino Candela Mi compadre Somos No somos payasos Ni mucho menos presumidos Somos inalcanzables del sabor Doña Candela Vengan para Dijinaldo Vengan para Silva Uli Iván Espirito Grego y Spooky Eveline Jenny Jacqueline Inalcanzables Del sabor Hoy, mañana, siempre Otro cachito para en bra Mi compadre Juanito Otro cachito venga Ahí va Hoy te va sin salivazo Ja, 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 ja ¿Sabes? Hoy nos acompañan El Pulga de Pulgas Por supuesto Los ingenieros chingones de New Jersey Ahí está mi compadre Pulga Chupan Chupan el pichón Sabemos las cosas imposibles de olvidar Siempre las mejores son las naciones Hasta llegada Bonitos únicos Y originales Narwin Pepe Ocho Tucho Ojos Lalo Tito Spiker Taca Caballo El Ochi Hoy, mañana, siempre Rupala Rupala Ya, por supuesto, continuamos con musica y ganarnos más música fondo música la música